Hola a todas y todos, vamos a finalizar el módulo 3 y este curso con la lección 6 y vamos a abordar lo que son los procedimientos penales de violencia en los que existan unas denuncias cruzadas. ¿Y a qué nos referimos? En muchas ocasiones, como estrategia de defensa, los agresores aprovechan lesiones que ya tenían para imputar dicha lesión a la mujer que le ha denunciado por violencia de género. Debemos de distinguir esa situación en la que efectivamente ha habido una riña entre hombre y mujer que se agreden mutuamente, sí que ha sucedido efectivamente una situación de agresión mutua, pero existen en ocasiones denuncias cruzadas en las que no se ha dado esa situación de agresión por parte de la mujer al hombre. Es una estrategia de defensa que ha sido advertida por el Servatorio de la Mujer contra la Violencia Doméstica y de Género y también por organismos como Amnistía Internacional, en la que se aprecia que los maltratadores, cuando son denunciados por violencia de género, aprovechan una lesión que ellos ya tenían para denunciar a la mujer como estrategia de defensa. Hay que tener en cuenta que aunque estemos ante denuncias penales cruzadas, el hecho de que el hombre haya agredido a la mujer y que la mujer haya supuestamente agredido al hombre, el Supremo considera que estamos ante casos claros de violencia de género por parte de él hacia ella. Pero esto no implica que debamos defender adecuadamente a este tipo de víctimas que han sido denunciadas falsamente como estrategia de defensa y entonces en estos concretos supuestos de contradenuncias que sean efectivamente falsas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Entonces, tenemos que pedir informe al médico forense para que analice si efectivamente las heridas son compatibles con la agresión que se dice haber recibido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como aprovechamos esa lesión para ponerle una denuncia a la mujer que a mí me ha agredido, pues a lo mejor en la forma en la que yo estoy describiendo que se ha producido esa agresión, pues resulta que no es compatible con la herida que yo tengo. Si a mí me dice que me ha dado un cabezazo en la cara, resulta que a lo mejor la lesión que yo tengo en mi rostro no es compatible con un cabezazo en la cara provocado por esa concreta persona y es un médico forense, pues lo puede decir. Además, también nos puede decir si son heridas que sean efectivamente recientes o que ya tengan un cierto tiempo. Por tanto, si ya tienen un cierto tiempo y esta concreta persona dice que la víctima de violencia de género, nuestra cliente, le agredió ayer, pues materialmente es imposible que haya sido ella quien le haya agredido, puesto que esto tiene ya varios días, no puede ser que sea de ayer. También puede ser que en estas contradenuncias falsas sí que sea cierto que la mujer haya agredido al hombre, pero no con intención de agredirle, sino como mecanismo de legítima defensa. Entonces, en muchas ocasiones, digamos que estas lesiones que va a sufrir o que ha sufrido el hombre van a ser compatibles con mecanismos de defensa. Por ejemplo, un arañazo en la cara cuando esa persona intenta apartar a ese hombre. A lo mejor algún pequeño moratón cuando intentas empujarle para, digamos, evitar que te siga agrediendo. Todas estas cuestiones pueden ser perfectamente advertidas por un médico forense, quien puede dictaminar si efectivamente estas lesiones que el maltratador está denunciando falsamente como recibidas y realizadas con dolo por parte de la mujer, realmente a lo que obedecen es a un mecanismo de defensa. Entonces podrá decir si son compatibles o no con heridas defensivas de autoprotección de la persona que realmente se estaba protegiendo frente a una agresión ilegítima como era la provocada por el maltratador. Es una situación que se da mucho más de lo que parece, es muy común y cómo se puede advertir esto por parte del letrado y hacerlo ver además de con el informe del médico forense. Pues cuando se supone que por ejemplo llega un policía, dos agentes de la policía, realizan un atestado policial, se entrevistan siempre con las personas, en este caso con la mujer y con el hombre, la mujer habrá referido que ha sufrido una agresión, el hombre si realmente hubiese sufrido una agresión, pues lo más probable es que lo diga en ese atestado policial. Sin embargo, muchas veces advertimos que esta supuesta agresión que ha recibido de la mujer lo dice, pero cuando ya pasa a disposición judicial, cuando ya ha recibido un asesoramiento letrado, entonces así se va a utilizar efectivamente esa herida como mecanismo de defensa. Una forma de alertarnos que estamos ante una contradenuncia falsa es que efectivamente no ha quedado absolutamente nada reflejado en el atestado policial, porque si el policía que atiende a esta concreta persona cuando la entrevista le dice que ha sufrido una agresión por parte de la mujer, el policía obviamente tiene la obligación de informarle de sus derechos por si quiere denunciar a la mujer, de llevarlo al médico forense para que sea analizado de esa lesión y de informarle de todos los derechos que le asisten para interponer esa denuncia contra la mujer. Sin embargo, eso no se refleja porque no se ha denunciado porque realmente no ha existido. Entonces hay que andar con mucho cuidado en este tipo de contradenuncias falsas, atender bien a la mujer, asesorarle correctamente y tratar de defenderla adecuadamente de una agresión que no ha sufrido.